La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Valsequillo ha organizado para este viernes 16 de octubre un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural, una velada en la que habrá un desfile de moda canaria donde se hará una recreación de oficios tradicionales y que además estará amenizada con música. También habrá sorpresas durante la noche para festejar un día en el que la mujer rural es la protagonista. El objetivo es dar visibilidad a estas mujeres un día tan señalado. Mujeres que representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial y que tienen una función y contribución decisiva en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Por ello, este viernes en Valsequillo, a partir de las 8 de la tarde, se hará este reconocimiento a todas las mujeres rurales.